Hey, el maestro me es con ti, tu sabes, soy como soy, me vale mal Soy como soy, nos damos en lo que era Soy como soy, seguimos en los ferias Soy como soy, me vale pura madre Soy como soy, bacteria por el aire Soy como soy, y quien quiere pedo, vengo arrasando con las viejas del aredo Tengo el comando, sigo vacilando, de todos los raperos seguiré yo controlando Digo lo que digo porque no tengo testigos, enemigos en la calle pa' que miren que no falle Soy como soy, me vale pura madre, soy una bacteria que corre por el aire Soy vegano, mexicano, marihuana, orgullo hermano Tengo el valor de ganar de la mano Mira morenita, que esto me conquista Mira tu faldita, te llega a dar las balitas Eso es mi carnal, véngase pa' acá Esto va empezando, aquí no hay que parar Yo sigo cantando, yo sigo enseñando Que traigo más huevos, los vengo demotando Sigue sumando, sigue tumbando A todos esos contras, vinimos arrasando Me vale pura riata, ando bien drogado Haciendo este jale como un pinche abogado Soy como soy, no andamos en lo que era Soy como soy, seguimos en los ferias Soy como soy, me vale pura madre Soy como soy, me vale pura madre Ese campeón, es mi primito El que quiere a guerra, lo buscan por convicto Soy locutón, soy también cabrón Sigue reganando con esta canción Les canto un inglés, les canto al revés Doing my shit, I hope you understand Es un crazy flow, esto es lo dembow Sigue avanzando por toda mi nación Pa' toda esa gente que viene preguntando Saca la botella para seguir vacilando Me gusta la mota, me gusta la coca Mira mi cerebro, guacha, como se me explota Esto es pa' mi primo, y si me estás oyendo Pasando por el mundo, lo seguimos recorriendo Pa' todos los Ramírez, pa' todos los madranos Seremos unos locos, pero nunca marihuanos Le juro lo que quiero, porque yo soy un rapero Tú sabemos bien, conseguimos el dinero Aquí me despido, al gran señor le pido Que sientan amables de cantarme un corrido Soy como soy, no andamos en lo que era Soy como soy, seguimos en los ferias Soy como soy, me vale pura madre Soy como soy, bacteria por el aire Oye, el maestro, maestro, maestro Desire Productions